Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también Bueno gente, él sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrush o en algún otro programa La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, que bueno, sos bastante bueno modelando Y le dije, bueno, hace este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo Y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrush, como también está haciendo una serie de supervivencia En esta parte está más que nada con temas de construcción, por ahora todavía no subió más temas de craftear y esas cosas Supongo que a futuro lo va a hacer por lo que me dijo Así que nada Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord Por si se quieren unir, tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo O que quieran charlar y hablar Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo Por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto Este, pues pueden acá publicar mediante el Over Everyone Publican ahí para si alguno se quiere aprender Este, y ayudarlos Este, también tengo el apartado de asset y recursos Que sería donde estaré publicando yo O ustedes pueden publicar también Cualquier recurso que tengan Y bueno, quieran compartir lo que conozcan Pues lo pueden poner ahí Tengo el apartado dudas Acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan Pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasando Y sepa como suele sonarlo También, pues, ayudar También, o sea, en resumen ayudarnos mutuamente Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos Donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando Y bueno, nada más importante Así que nada Dejo el enlace abajo en la descripción Bueno, lo primero que nada Es crear una carpeta nueva Yo en mi caso le voy a poner Nuevo folder Y le voy a llamar media Le pueden poner Móvil O sea, es movier O sea, eso en inglés sería Voy a poner media en En Así, escrito directamente Pues si no, la otra es Movie Creo que era que se puede poner Movie Algo así Movie Algo así Yo le pongo media Y abrimos la carpeta Y ahora lo importante es agregar el video A este lugar Lo más recomendado es tener una nueva carpeta Con lo otro que vamos a agregar Y en media agregar todo lo que sea video Y crear otra carpeta Que vamos a agregar después El apartado de Donde dice Déjenme que no encuentre que ya me perdí ¿Dónde era? Acá Después agregar una carpeta Para agregar lo que vamos a agregar De esto Así que bueno En mi caso yo lo voy a hacer directamente acá Bueno, vamos a abrir acá Y le buscamos Clic derecho No Sí No, vamos acá ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que lo había hecho Bueno gente Lo que tenemos que hacer es Darle clic derecho Acá donde dice media En la carpeta Vamos a show Explore Esto sería que nos va a abrir Literalmente la ubicación De donde está el proyecto nuestro Pero de la carpeta media O sea, se nos va a abrir literalmente El proyecto Que tenemos Parte content Y la carpeta media Vamos acá Y nos ven Como nos muestra la ubicación Donde tenemos justamente El proyecto El proyecto El nombre del proyecto Content Y la carpeta media Bueno, ahora vamos a abrir otra nueva Que justamente Es esta La que tengo Y lo que tenemos que hacer es Arrastrar El video que tengo Lo vamos a arrastrar Para La carpeta media Ahí La carpeta media Y esto ya lo podemos cerrar Bueno, ahí estaría Ahora Si la abrimos No aparece el video Está bien No pasa nada Gente, no se preocupe El video Está Pero no se ve Tenemos que hacer justamente Para que aparezca el video Entonces, como hacemos Es que en derecho Buscamos media Y donde dice File media sound O sea, vamos a tener que agregar En realidad Esto sería como El sound Más que nada Para el sonido En sí Bueno, no le voy a poner el nombre No se preocupe Yo le puedo poner el nombre Y cuando le damos A doble click Tenemos que abrirlo Nos va a aparecer esto Bueno, acá donde dice File patch Es porque tenemos que buscar La ubicación del video Si le damos acá Directamente Nos debería abrir Donde está la ubicación Si no, ustedes la buscan Donde lo tengan Y el proyecto todo Y la carpeta media Y ahí Lo seleccionan Y le dan acá Esto sería para que Busque la ubicación De donde estaría Lo borramos Guardamos Y ahora nos faltaría Otro más Que sería El media player Que sería Media Media player Esto sería para que el video aparezca Estamos ahí Y bueno No le voy a poner el nombre Le dejo el mismo Lo abrimos Y acá nos debería aparecer el video Le damos a doble click Y ahí está Bueno gente Bueno, ahí estaría Bueno Ahí como ven Ahí funciona Y agregar Bueno, en mi caso Voy a explicar dos maneras Primero lo vamos a hacer Mediante un plano Plano No sé por qué está En cuenca El plano Pero bueno Se me fue Se me fue Se me fue Lo quiero en esta pareja Ahí está Vamos a girarlo 90 grados Lo subimos Y lo ponemos Subimos Un poquito Para acá Y esto para acá Perfecto Lo que vamos a hacer Es arrastrar El material este Lo arrastramos para acá Y se va a crear El material Del video Como ven ahí Perfecto Bueno Ahora Si nosotros Esto Es error Justamente Podría reiluminar A lo ser esto Hay que reiluminar Pero bueno Como ven Si le damos a play No pasa nada ¿Por qué? No se preocupen Es porque Tenemos que Acá Nos damos click Derecho Y buscamos Que esté Justamente El media player Obviamente Por la verdad Que si pusiera Y ahora Vamos a ir al open level Para que justamente Se aparezca Y tenemos que crear Una variable En variable Buscamos Y llamada Media Yo le voy a poner Media player Media Plasher Pero Que tipo de variable Tiene que ser Tiene que ser Variable media player Media Plasher Y tiene que ser Object Referent O sea El object Fit O sea En este Object Referent Compilamos Y al compilar Nos va a saltar Este apartado A la derecha Que dice media player Y tenemos que seleccionar Justamente El media player Que creamos O sea En mi caso El cero es uno Ustedes tienen varios Pues lo tienen que hacer varios Lo hago en la parte Del open level Del nivel Para que sea más rápido Bueno Vamos Más que nada Para explicarlo Y vamos a arrastrar En get La variable que creamos Y vamos a llamar A media Souser Esto sería Para justamente Función Y que haga el sonido Y acá Importante Seleccionamos justamente El video que creamos Le damos a compilar Y A ver Copilamos Perfecto Y acá Debería funcionar Si Perfecto Funciona Pero Pero No funciona Porque no se escucha El sonido No se preocupen Eso es por Justamente En el plano Que creamos Nosotros Que agregamos Justamente Bueno El material En si Del video Que es este El material Uno Bueno El cero Siempre es Como el primero Tenemos que Darlo Acá Donde dice Add Y tenemos que agregar Uno que se llama Media Sound Esto sería Para que Funcione El sonido Ahora bien Si nosotros le damos a play No se va a escuchar ¿Por qué? Porque acá En media player Del media Sound Que agregamos Tenemos que agregar Acá El Que agregamos O sea Que tenemos El video que creamos Del media player Y ahora debería funcionar Ahí está Ahora si funciona Como ven Si se ve medio raro Es por la iluminación Bueno gente Espero que les haya gustado Este video No olvides dejar Su like Y suscribirte al canal Si estás nuevo Por el canal Espero que te haya gustado Y nada Este es un video De prueba Para que vean Que funciona Así que nada Nos estamos viendo Si Suscríbete Dale Yo sé que te gustó El canal Y el video Así que dale Bueno Ahora la segunda manera Que lo voy a explicar Así más o menos Para que entiendan Se puede hacer Mediante Wichet Esto Yo lo voy a hacer Directamente El personaje Mediante El personaje Que se aparezca Entonces Esto Lo voy a Desconectar Pilar Vamos a buscar El apartado Del personaje Jugador Y en el evento Back in play Tenemos que hacer Lo mismo No Perdón Lo mismo No Tenemos que crear Un widget nuevo Vamos a poner Media Wichet Acá Vamos a poner Video Lo voy a poner Yo que sé Voy a poner ese Este media player Video que se creó Lo arrastramos Para acá Le ponemos En anclio Lo ponemos acá O sea Lo ponemos Esto sería como para Pantalla completa Le ponemos Cero 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 Para que esté Literalmente Ocupando Toda la pantalla Le damos Guardamos Y en la parte De graphic En gráfico El evento Pero de El widget Esto se va a conectar Mediante El curso El Perdón El evento Cost Truck El evento Cost Truck Tenemos que buscar Justamente Esto Esto Copiar Y vamos Al apartado Del evento Del gráfico Del widget Lo pegamos Lo conectamos Con el evento Cost Truck Y Esto ya está bien Y acá no está La variable creada Entonces si Le damos Click derecho En la variable Click derecho Y Crear variable Compilamos Y al crear la variable No Tenemos El media player Puesto Entonces tenemos que Agregar media player Compilamos Guardamos Y esto ya estaría Ahora venimos Al gráfico El El evento Del jugador Vamos a buscar Un Create The widget Create WeChat Vamos a copiar Un add to viewport Más rápido O sea es Desde acá Buscan Add to viewport Add to viewport Y bueno ahí aparece Pero bueno yo hago Copy pega Ya lo tengo ahí Esto acá Esto acá Vamos un delay No sé 23 Le voy a poner 24 Que es más o menos Lo que dura El 24 segundos Que es lo que dura El video Y de acá Le voy a poner Del create WeChat Voy a buscar Un remove From Remove From panel Para que se elimine El widget O sea El widget Del video Y ahí estaría Aclaro Ah no Faltó Porque justamente No tenía El widget Acá Ahí está Puesto Ahora sí Aclaro Importante Es que Al hacer de esta manera Cuando yo le doy a play Van a ver que se ve En toda la pantalla El video Pero Ahora yo En el Bueno gente En este Bueno En este proyecto Yo no tengo Pasos de sonidos En el jugador Entonces Acá vos Cuando ves el video El personaje Se puede mover O sea Ahí Yo ya he explicado En el video De como crear menú Como hacer Para que el jugador No se No No se pueda mover Entonces Pueden pasarse Por el video Ahí Por si quieren Que no se mueva Y Mientras que se aparezca el video Pero Más o menos Para que entiendan Que también se puede hacer Que aparezca No sé Una intro Suponerle al principio Y que después Arranque el juego O el menú Para que empiece el juego Para que el jugador Pueda poner play Así que Nada Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos estamos viendo Con esa carita Que quedó el video Como matan esa carita Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En otro video Chau 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 ¡Gracias!